Lalo Alaniz Mosqueda, un joven que piensa en grande, un joven preocupado por las necesidades ciudadanas, un joven que desea ver renacer bajo su liderazgo a Villagrán. Generaré un Villagrán con oportunidades, un Villagrán con futuro. Mi compromiso es contigo amigo villagranense, mi compromiso es cumplirte. Lalo Alaniz, candidato por Villagrán a la presidencia municipal por el PRI. Siempre ha trabajado desde el interior del partido, con la misión de generar una nueva forma de gobierno y así servir a las comunidades y cabecera. Tengo la voluntad de cumplirte, por ello generaré oportunidades en seguridad, en deporte, en salud, rescatando los espacios públicos que tanta falta le hacen a Villagrán. Con Lalo Alaniz, Villagrán contará con un gobierno transparente, honesto, con verdadera vocación de servicio, cercano a la gente, profesional y eficiente, pero sobre todo, con la capacidad de generar los proyectos que el municipio requiere. Mi compromiso es con los niños, con los jóvenes villagranenses, con las amas de casa, con las mujeres, con cada pilar social de nuestro municipio. El compromiso es trabajar de manera conjunta contigo amigo villagranense. Dame este primero de julio tu voto de confianza y estén seguro que me comprometo y te voy a cumplir. Este primero de julio, vota por el PRI. Vota por Lalo Alaniz, un joven que piensa en grande. No hay dudas, Villagrán te necesita, sabe bien quién eres, por eso te elegirá. Trabajo y salud para una ciudad de grande, todo es posible si lo hacemos con el corazón. Lalo, Lalo, Lalo. Soy Lalo Alaniz, un joven que piensa en grande.